...de dar la bienvenida al señor Primer Ministro de la India, a quien invito a dirigirse a la Asamblea General. Coramiento de la Masamblea General, ...a la Asamblea General Commentarte y'all deficit. ...a Plantお願い de la Radha de la casa es de... ...conquí en este punto, ...empre la insight... ...in lažitudegitaria ... es un saludo El mundo en el mundo, los los que me y los me han hecho más de 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 más. Y por eso, por lo que me ha llegado aquí a todos por más de más de más. pero con esta vida desde el mundo, más grande y más grande y más grande y más grande y más grande. no lo haría, solo en 5 años, con 11 millones de más 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 delante, Entonces, los ciudadanos con los ciudadanos están en un saludo de un saludo. Cuando uno de los ciudadanos de la vida, un nuevo marg dejo. Cuando un país en el mundo de la la financiación de la inclusión de la inclusión de la inclusión solo 5 años de 37 millones de más gente de ganaderos de ganaderos de que se con la vida en el mundo de la vida de ganaderos en un de ganaderos de ganaderos Cuando un país en los ciudadanos, el mundo más grande de la identificación de la identificación de los ciudadanos, en el mundo tiene un nuevo esperanza me he llegado a tiempo en el rato de la ciudad de la ciudad no more single use plastic me he Hoy ya está en el momento que hoy me estoy en el momento, que hoy cuando estoy en el momento, hoy en el momento, hoy en el mundo con la reposición de un plástico de un gran abierto. En los 5 años, de ráj que gamos en 7,000,000 km se más nuevos negros que se hacen. El año 2022, cuando Bhaira su voluntad de 75 años se convirtió, se supiera en el año, cuando los hombres en 2 millones de euros y cada uno de gato que se ha. en la vida Seguirá que nosotros trabajamos en la forma de la vida de la vida de la vida del año 2030. Pero nosotros estamos trabajando en la vida de la vida de la vida de la vida de la vida. para trabajar en la vida. que son los sueños de sus sueños. Y este es el gran de la vida no solo para no solo para la vida, es el gran de la vida. Y esta nuestra prevención, todo lo que sea, todo lo que sea, todo lo que sea, todo lo que sea. Y esto no es solo en Bárati, no es solo en Bárati, no es solo en Bárati. ¡Suscríbete al canal! 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 El mundo de los ciudadanos es uno de los ciudadanos que se encuentran en las ciudades. y y y y I la una 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 una'a de la tristeza ahora está cambiando la vida 21 años que de la tecnología la tecnología la paz y la vida la vida la vida la vida, la vida, la vida, la vida y la vida. no es no si 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 conanji nè america me chicago me world parliament of religion ke doraan wishwako un saludo de asa que es un saludo a harmony and peace and not dissension Víšva que es sabse bade loktantra ka aaj bhi antarraastrie samudai ke liye yahi sandes hay harmony and peace bahot bahot dhanavad En nombre de la asamblea general agradezco al señor primer ministro de la república de la india por la declaración que acaba de señalar pido a protocolo que acompañe a su excelencia